Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Chase y en esta ocasión te vengo a traer el review de una tira de LED de 5 metros lo recomiendo, realmente la necesitas, así que vamos con el video Muy bien, pues otro invento del capitalismo chino que te traigo a este canal estas tiras de LED de 5 metros RGB, las he comprado, o sea las he visto en internet que se han puesto mucho de moda, sobre todo por el tema del gaming, de los streamers, del YouTube, o sea, etc todo ese tipo de mundo, ok, que involucre mucho el RGB, los cambios de colores, etc que se ven muy bonitos, entonces he decidido probar estas dos tiras de LED en pocas palabras, mira, me voy a quedar con solamente esta es una tira de LED de 5 metros, es todo, o sea, la diferencia que tiene con la tira de LED de luces LED que te puedes comprar en una electrónica o las lucecitas en navidad es que combina los cuatro colores, el rojo, verde, azul y el blanco y negro en este tipo de luces, o de, pues sí, o sea, tiras LED los combina todas, le agrega una resistencia a salpicaduras IP65 y los une, por ejemplo, con extensiones de cuatro pines y les pone uno que otro detallito, o sea, este, totalmente un adorno o sea, para tu cuarto, para tu casa, para tu patio, etc entonces, pero realmente valen la pena, o sea, tú quieres comprar esto o sea, yo lo compré nomás para verlo, para ver qué tanto vale la pena tener una de estas pero es todo, o sea, no hay nada de ciencia en esto o sea, es simplemente, o sea, tira de LED, ok aquí, pum, puedes ver, tiene una salida digo, dos entradas, perdón dos entradas, es literalmente una tira de luces RGB entonces, este, es todo lo que tiene y tenemos este adaptador Bluetooth, ok este, ahora tengo que decirte esto algunas tiras de LED, como esta que tengo yo aquí vienen con un infrarrojo, ok eso que significa la salida es USB, sí pero trae una pequeña línea de infrarrojo y trae un control Bluetooth esto es solamente la cuestión de conectarlo a la corriente, ok es la misma tira, o sea, esta misma tira te puede venir con muchas configuraciones la que tengo aquí, yo aquí, es una de ellas que, esto simplemente se conecta a una de las salidas de aquí de hecho, creo que está mal esto y de hecho, analizando un poquito más el producto este, pues como te puedes dar cuenta el adaptador USB tiene aquí una entrada de 4 pines y las tiras de luces tienen también entradas de 4 pines no hay ninguna salida ¡ah, diablos! entonces, eso es un detalle que me voy a tener que fijar con el comprador vamos a ver qué show pero, es solamente una de las formas en cómo te viene esa misma tira de luces te va a venir en muchas configuraciones en blanco, negro en cuanto al color de la tira no de los colores que tiene pero te puede venir tanto este, con un adaptador USB así como este que tenga un módulo Bluetooth y cómo funciona o sea, tú cuando lo conectas a la corriente se activa aquí un módulo Bluetooth y tú en el celular con una aplicación este, pues hace la búsqueda y ya la puedes encontrar en ese caso solamente se maneja por Bluetooth no se puede conectar con Wi-Fi con Alexa con CD etcétera porque ese tipo de tiras LED necesitan un adaptador un poquito especial para Wi-Fi este solamente es para Bluetooth pero creo que también lo venden para Wi-Fi y solamente es cuestión de buscarle pero, como ya te dije también hay otros adaptadores USB que solamente vienen con la salida y la salida y entrada y tiene aquí un infrarrojo y con un control tú lo vas controlando entonces, eso es cuestión ya tuya de buscarle cuál ocupas y cuál quieres tú ese y cuál realmente te sirve entonces, en ese caso como es un módulo Bluetooth en el celular ocupas descargarte esta aplicación que está aquí que se llama Duco Strip o al menos esta es la aplicación que a mí me ha marcado para poder descargarlo si escaneas este código QR es la aplicación que tú ocupas de instalar en tu dispositivo para poder conectarlo al adaptador Bluetooth y evidentemente controlar tu tira de luces ahora, evidentemente tú puedes usar un adaptador USB así como de celular cualquiera cualquiera sirve sin embargo hay una cuestión y es que como te puedes dar cuenta esta tira de luces pues se puede hacer más larga como añadiendo otra tira de luces exactamente igual a esta y hacerlo de 5 metros a 10 metros a 15 a 20 a 25 digamos que no es la misma corriente o la misma potencia que va a necesitar para alimentar una sola tira de 5 metros a una de 20 metros por ejemplo que eso ya traen otros adaptadores especiales etcétera otras configuraciones que tú ocuparías buscarle un poquito o buscarlo con el vendedor directamente entonces como puedes ver aquí ya conseguí esos conectores de 4 pines esas madres por favor cuídalas por favor esas cositas cuestan como 20-30 pesos y esto ya les quitan el propio valor de la tira de luces entonces cuídalas mucho porque como te estoy diciendo lo que yo traigo aquí no tenía ninguno de esos adaptadores entonces se lo tuve que robar a la tira de luces que tenía aquí al lado entonces como te puedes dar cuenta esos conectores son muy importantes y casi no los venden por separado y te van a salir muy muy caros entonces los adaptadores en teoría tienen que ir conectados al adaptador por 4 pines y de este lado pues solamente lo conectas al otro y es todo o sea no ocupas tanta ciencia es todo así quedaría y vamos a ver que tal se ve conectada a la corriente bien pues aquí seamos dentro de la aplicación y me está pidiendo que active la locación o que la ubicación este bueno x y pues obviamente tenemos que activar el bluetooth etc entonces vamos a conectar nuestra tira de luz a la corriente para poder sincronizarla con nuestro dispositivo muy bien pues aquí tenemos ya el adaptador usb conectado a la corriente y algo que tener mucho en consideración es que puede que de un modo u otro no funcione correctamente por ejemplo si nosotros conectamos de esta forma este la tira de luz LED puede que al parecer no encienda pero en realidad es porque aquí te hay una orientación digamos este que es la forma en como fluye la corriente en como tú la debes de conectar solamente es cuestión de voltearla y conectarla de nueva cuenta para que pueda esta pues encenderse y agarrar corriente como estás viendo si lo conectas de una forma y a la primera no agarra corriente pero está encendida trata de voltear esta entrada para que si pueda agarrar corriente usualmente ese error de que cuando tú lo conectas al usb y por los cuatro pines no agarra la luz es principalmente por ello ya la aplicación de aquí adentro se te vas aquí en los tres puntitos de aquí y aquí inmediatamente por la ubicación no sé cómo funciona eso le vas a emparejar entonces enfocas palabras tú nomás le picas a esa chingadera que es aquí como una cadenita y en el momento que te aparezca no sé si se alcanza a enfocar esta cosa en el momento que te aparezca así es que está totalmente fija significa que ya está enlazada o sea si está ese símbolo así es porque ya está conectada entonces en ese momento tú ya puedes empezar a manejar tu tira de luz la puedes apagar desde aquí la puedes encender la puedes cambiar los colores que tú quieras y en estilo pues son estilos o sea cambia los colores cambia si lo quieres pues si lo quieres intercalar los modos los colores los cambios de luz etcétera aquí podemos manejar el brillo de la tira pero aquí sí manejamos la velocidad y fíjate cómo cambia ahí está apareando mucho más rápido y le podemos bajar la velocidad con esta barrita que tenemos aquí ahí está más lento un poquito más rápido un poquito más al full entonces tenemos diferentes modos desde la aplicación para poder controlar esta tira y la verdad es que se ve un poquito cómoda fíjate por ejemplo este está chilo voy a apagar la luz ahí está fíjate hostia muy muy esta cosa entonces este pues si la primera impresión que me deja esta tira de luces con la aplicación ojo con la aplicación se ve muy prometedor ok podemos por música podemos añadirle música a nuestra aplicación y con ello o con el simple hecho del micrófono como puedes ver ahí está cambiando los colores dependiendo mi voz este esto también lo cambia o también por horarios puedes poner por ejemplo que repita ciertos colores ciertos patrones en algunas horas del día pero en pocas palabras esa es la funcionalidad de la tira de luz o sea es un adorno para tu casa para tu escritorio para lo que tú quieras que te puede servir este dependiendo que para tú que lo quieras pero pues puede ser una buena opción si quieres iluminar algún cuarto si le quieres dar un poquito más de personalidad a tu espacio puede ser una buena opción para este tipo de cosas sobre todo considerando el precio esta tira de luz de 5 metros me costó a mí 180 pesos mexicanos unos 9 dólares pero tengo entendido que en eso andan entre los 8, 9 hasta los 15 dólares más o menos por ese precio eso es lo que puedes encontrar esta tira de luz RGB con el módulo Bluetooth que a mi parecer ha sido muy cómodo porque lo puedes controlar todo mira por ejemplo yo apago aquí y lo vuelvo a encender es súper cómodo desde la aplicación controlar todo esto a diferencia de utilizar un control como tal entonces esa es una buena recomendación para los que compren el módulo Bluetooth muy bien y uno que yo tengo aquí que es el de la caja es el que yo te digo que tiene su propio eliminador de corriente y va conectado a la electricidad ahora ese obviamente tiene sus desventajas y ventajas como desventaja principal pues obviamente no va a ser tan fácil de instalar tan cómoda como si lo es la Bluetooth o sea de que esté nomás lo conectas a la corriente y todo lo manejas desde el celular aquí no o sea aquí ya tienes todo tu eliminador todo o sea es la misma tira de luces como ya te dije aquí tenemos este un pequeño manual aquí está por si no sabes cómo se enciende una tira de luz LED por favor Dios mío poquitos de navidad entonces tenemos esas cosas que no tengo ni la más mínima idea para qué son aquí tengo mía son esos los pines que tienes que cuidar con toda tu vida por favor cuídalos entonces pues con eso lo tienes que cuidar y para que puedas conectar más extensiones o más tira de luz a tu luz esto la verdad no sé para qué sea me imagino que yo te quites el pegamento y lo pones en algún lugar en algún sitio también te incluye como yo te estaba diciendo este que es el adaptador por así decirlo que tiene aquí la entrada de los cuatro pines para la tira de luz LED y el infrarrojo a donde vas a tener que apuntar el controlado el control y aquí pues la entrada al eliminador aquí está tiene 44 botones aquí está también el infrarrojo para el control etcétera entonces ese es el adaptador principal también hay que cuidarlo mucho con tu vida aquí tenemos una cinta 3M o bueno genérica pero para poder añadirle más a tu tira LED por si la despegas la que despega a otro lado el control que trae un montón de botones que no creo utilizar en mi vida y finalmente aquí está el eliminador de corriente que además está bien grande aquí están las especificaciones yo creo que se iba a cargar perfectamente nuestra tira de luz LED y además me siento más seguro de que la podemos conectar más porque se ve que jala un poquito más de corriente que un adaptador sencillo por ejemplo este es de 12 volts 2 amperes mientras que el cargador de celular era de 5 volts 1 ampera pero yo creo que esta si puede soportar un poquito más de tiras de luces a diferencia de la primera pero pues obviamente es cuestión más de buscar y tener un poquito de suerte de que te llegue esta ahora esto es totalmente sencillo de armar ese adaptador solamente que lo conectamos aquí a la corriente ok lo conectamos y luego de aquí lo vamos a enchufar a nuestro adaptador y finalmente esa tira de luz la vamos a sacar esa es y como puedes ver aquí tiene los 4 pines es exactamente la misma entrada puedes conectar más series de luces a esta misma extensión de luz entonces vamos a conectarla aquí vamos a hacer la misma conexión teniendo en consideración lo que te dije de los voltajes ok lo que te dije de las corrientes hay que tomar mucho en consideración eso por si llegas a tener el problema cuando te lo conectes quitamos esta cosita de la batería del control y ahí está muy bien ya encendió cambiamos verde azul naranja tenemos todos los colores literalmente en ese control o sea tiene varias tonalidades por así decirlo y aquí tenemos algunos modos ok por ejemplo jump de 3 colores que es papadear rojo azul y verde creo y jump los 7 colores si también quieres fade 1 que es así como este de intercambiarlo fade los 7 colores y aquí te van que intercambiar todo tenemos aquí también para bajar y subir el brillo bueno creo que en este modo no funciona creo que si lo ponemos en rojo ahí está ahí se está bajando el brillo y nosotros lo podemos subir directamente de aquí pero cuando tú pones algún modo por ejemplo el fade 7 se va así aquí tenemos para hacerlo más lento ok que el cambio de luces sea un poquito más lento que salga más rápido el cambio de luces entonces ya depende de ti si te gusta con controlito yo la verdad me prefiero mucho más al teléfono o sea tenerlo desde el teléfono no controlarlo con bluetooth etc está mucho mejor que utilizar un infrarrojo pero pues para gustos los colores entonces son dos diferentes formas de tener una tira de luz rgb yo la verdad no ocupo estas cosas o sea es simplemente una iluminación extra existen desde los 5 metros 2 metros 10 metros 15 metros existen todos los tamaños de las tiras de luces rgb que tú quieras eso todo el pack me costó exactamente igual que esto que la de bluetooth 9 dólares 180 pesos y esa viene más completa por así decirlo pero porque trae su eliminador de corriente la cinta esas cositas entonces viene un poquito más completa pero a mí me gusta más la que es bluetooth pero pues como ya te lo dije cada quien puede decidir la forma en que pues en que lo quiera opinión final sobre ese tipo de productos yo no lo compro para mí pero si alguien lo quiere para iluminar su cuarto para presumir para lo que quiera puede ser una buena alternativa lo puedo recomendar solamente en el caso específico de que es alguien que se queda a altas horas de la noche y no tiene una lámpara de luz nocturna la luz nocturna es una lámpara rojiza por así decirlo con tonos cálidos que ayuda a disminuir el efecto de que te hace a la vista ok cuando tú estás a largas horas de la noche con la vista cansada viendo la pantalla en color azul la luz roja contrarresta ese efecto y hace que sea un poquito más cómodo para ver a tus ojos ok entonces solamente para esa gente que no tiene una lámpara ese tipo de foquitos lo puedes poner a tu escritorio a las pantallas a tu cuarto y poner el color rojo o un color naranja y te puede ayudar a las noches a estudiar a la computadora etc en caso de que no tengas una lámpara nocturna en ese caso sería una buena recomendación de mi parte que tú le puedes llegar a sacar más motivos pero principalmente de eso y considerando que te cuesta 180 una lámpara de luz nocturna te llega a costar como de 400 300 pesos entonces yo creo que para eso te lo puedo recomendar o sea puede ser una buena herramienta para ese tipo de personas que lo utilicen ahora simplemente pues es todo lo que viene aquí es todo simplemente la verdad es que solamente lo recomiendo para ese tipo de personas espero que te haya servido este video ok si te gustó el video coméntelo si quieres que traiga otro tipo de artículos así más como estos así más de electrónica más generales o que estén de moda y si te gustó el video dale like suscríbete y nos vemos a la otra adiós gracias Gracias.